Música Música Me llamaba Rafael y yo Sí, mujer Pa' que me hagas la corbata Que yo no me la sé hacer Yo soy mermita Oye, otro nera Y por saberse ¿Quién se la hace cuando está afuera? Aparta un arma Carita tiba Oye, por Dios Esa vida voy a hacer yo Qué gracia Seis mexicana Qué graciosa Qué bonita Qué bonita Dime que Quiero ¡Gracias! Te quiero, mi amarillo, porque ha sido bueno pa' mí. Te quiero, porque me sale el arma quererte así. Te quiero, porque me sale el arma quererte así. Tu amor me diste y me recogiste a tu verita. Tu amor me diste y me recogiste a tu salvación. Bendito sea mil veces, bendito sea tu corazón. No diga eso, chiquita, no me diga eso. Tú no lo digas, tú es lo lindo y tú más beso. No estás desde la soleada, a lo que te espera. Te quiero, no te espero, ya no me hace falta nada. Toreo, mi me enidrón en toda la vida. Tore, o polloo sí. Oré lo quiero, sé. Y a torear, para qué que yo partí, pitana mía?, Delante de los toros me cuejo la vida. Por lo que quiero decir, por lo que quiero decir. Por lo que quiero decir, mi vida, por lo que quiero decir. No, 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 no. Gracias.